Pedro se soltó de la mano de su padre y subió corriendo a una escalinata y una luz dorada lo envolvió y llenó su corazón de contento, extendió los brazos y comenzó a dar vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. De pronto, una mano lo alzó por los aires y lo llevó fuera del kiosco. De pronto, unos músicos subieron la escalinata, prepararon sus instrumentos y empezaron a tocar esa música tan bonita que le llaman el vals. Pedro se puso a bailar porque la música se le metió al corazón y tenía que sacarla por los pies. ¿Y cómo la tenía que sacar? Dando vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!